Vale, yo no pensaba grabar hoy, o sea, pensaba grabar después de Navidad, pero me han dicho Oye, mira Lucía, que no tienes que trabajar esta tarde Y he dicho, ¿ver películas y no hacer nada con mi vida o puedo grabar un vídeo para YouTube? Todo el material que tengo es una mierda No me he traído la grabadora, estoy grabando con el móvil No tengo cámara, no tengo foco, tengo aquí un... Flexo Pero que en realidad el sol entra por mi ventana súper bien y me parece, pues, fantástico Ni siquiera ha comido Me he venido directamente del trabajo a grabar Sinceramente espero que haya mucho feedback en este vídeo Porque eran prioridades, ¿vale? O sea, era o comer o grabar Entonces yo he dicho, bueno, vale, pues voy a grabar y ya comeré Aquí en Dublín es horrible, a las 5 ya es de noche Que podía hacer un vídeo de introducción de por qué coño he vuelto a YouTube Pero me da igual porque es mi canal Y oye, mira, voy a ser cutre Porque cutre es como mi mood everyday style of life Pues antes de entrar a la universidad, uno de mis mayores miedos era Si había o no elegido bien lo que quería estudiar Porque es como más importante eso, ¿no? Tengo amigos de Madrid, pero yo soy de Extremadura O sea, es que no tengo acento de ninguna parte Porque hablo como me da la gana Pero oye, mira Me daba como pánico que pasara el tiempo Y me fuera dando cuenta poco a poco De que me había equivocado Y que había estado malgastando un montón de tiempo Haciendo algo que en realidad no era lo que quería hacer Porque a mí eso de gastar tiempo O sea, es que ni dormir O sea, me encanta dormir, ¿vale? Pero tiempo dormido, tiempo perdido ¿Podemos gastar el tiempo? Por eso no me he visto Juego de Tron Si os dais cuenta, es una de las mayores decisiones de vuestra vida Con solo 18 años Hay gente que lo tiene súper claro desde el principio O sea, es que yo todavía no me hubiese decidido que estudiar Que no lo sé Además es una decisión de la cual depende tu futuro, ¿no? Vale, pues yo soy una persona a la que le mueven las pasiones O sea, a mí esto de Pues sí, bueno No me gusta mucho No, no O sea, a mí una cosa O me encanta O la odio No me vale algo intermedio Eso de en el medio está la virtud No, no Me encanta tener pasiones Y me encanta odiar muchas cosas Y me encanta que me encanten muchas cosas Y no saber decir un puñetero favorito En ningún ámbito de mi vida Básicamente yo necesito un Buah, joder, esto me flipa Entonces por eso tenía tanto miedo a elegir una carrera Es que hasta que no me siento así con algo No puedo focalizar toda mi atención en ese algo Y no voy a ser productiva Si no vas a poner toda tu pasión Es que no te molestes Entonces a mí esta angustia Me duró hasta el primer año de carrera Hasta que no acabó ese año Yo estuve súper angustiada En plan A mí había muchas cosas que me gustaban O sea, a mí me gustaba Firología Me gustaban relaciones internacionales Mazo de cosas Luego he ido averiguando que encima también me gustaba el cine Es que Lo he pasado muy mal en mi vida, ¿vale? Sigo pasándolo muy mal Porque yo vi una biblioteca Con mis compis de universidad Se van a la zona de sus libros Y digo, ¡guau, joder! Es que yo quiero estudiar eso Es que lo quiero estudiar todo Ciencias no Ciencias no No, no, no Lo siento Soy hater de las ciencias, ¿vale? O sea, me encanta leerme a Stephen Hawking Leerme paranoias Y verme vídeos de Si la tierra es plana Eso Me flipa Pero yo sigo sumando con los dedos, ¿vale? O sea, I'm not ashamed Es que para eso tengo los dedos Si no, ¿para qué coño tengo los dedos? Para coger cosas, no ¿Para qué quiero saber yo multiplicar Las tablas de multiplicar? Si es que no me sirven para nada Pero voy a dejar de ser tan pesimista Que a tercero de carrera Que estoy en tercero de carrera ya O sea, estoy súper proud de mí misma Todavía no me he arrepentido Estoy living Estoy yo creo que en el momento top de mi carrera Bueno, también es porque estoy de erasmo, ¿sabes? Bueno, que ya está Que lo voy a decir Que me flipa el arte Y sí, hay más cosas que me flipan El cine, la música, la literatura Me flipan muchísimas cosas Me flipa YouTube también Pero no hay carrera para eso ¿Vale? Entonces una tiene que conformarse Con cosas más simples Como la universidad Y ya está Hay que ser básico en la vida De vez en cuando Bueno, pues después de este break Os voy a decir ¿Qué coño hago aquí? Delante de una cámara Encima, delante de la cámara del móvil Básicamente, estaba este verano Con un colega Hablando de arte Le estaba explicando Los tipos de restauración Que me parecen una pasada Y bueno, pues decidimos Que sería una idea súper guay Hacer vídeos hablando sobre arte En un formato un poco más guay ¿Sabes? O sea, a ver Si quieres saber sobre arte Cómprate un libro Pero es que a mí me falta una decencia A mí me falta Me falta gente hablando con pasión Entonces ¿Quién mejor para hablar con pasión? De algo que yo Que solamente hablo con pasión O sea, o lo odio o me encanta Es que no va a haber otra Yo cuando empecé a estudiar Historia del arte Me di cuenta de que no tenía Ni puñetera idea de arte Y que estaba aprendiendo Un montón de cosas Que eran la bomba O sea, yo llegaba a casa De la uni Yo me ponía a darle la brasa A mis compañeros de piso Sobre cosas que había aprendido ese día Y se lo explicaba Con muchísima pasión De todas formas Yo pienso que la educación Hoy día Está en Youtube Es que no te voy a mentir Claro, pues entonces Yo cuando iba a contárselo A mis compañeros de clase O a mis amigos O lo que sea Lo contaba con tanta alegría Y me gustaba tanto Contárselo a alguien Que no tenía ni puñetera idea de arte Aunque yo tampoco Es que tuviera mucha Y pues dijimos Oye, pues chica Está Youtube para algo, ¿no? Está Tienes un móvil Tienes cosas de que hablar Y tienes pasión Pasión Que es lo más importante Para hacer todo en esta vida Dando todo con pasión En serio Todo Hasta cocinar Es que cocinar Si no cocinas con pasión Es que hasta abrir una lata Abre la con pasión Abre En serio Es que no es igual Pues aquí estoy Pero como os he dicho Soy una persona Que se mueve por pasiones Yo lo mismo Hoy tengo pasión por esto Pero lo mismo Mañana Pues digo Mira No me apetece Entonces Necesito un feedback Con vosotros ¿Sabes? Para así yo poder sentir Ese Ese deber Esa necesidad De transmitir Mis conocimientos Sobre arte Con vosotros Y poder Discutir de Cosas banales También Porque el arte Es banal El arte Es muy banal En realidad Estas cosas Hay que decirlas Como al final Del vídeo En plan Todo eso De me gusta Y comenta Y compártelo Y todo eso Va al final No Bueno Pues lo tragáis Hoy Así os tragáis Al principio Toda la mierda Y ahora ya hablo De arte Y oye Pues Pues ya está Vale Pues últimamente Me he aficionado Mucho al cine Sobre todo Gracias a un profe Que tuvimos El año pasado O sea No teníamos la Agenatura de cine Como tal Pero el tío Simplemente hablaba De cine Porque no sé Era su pasión ¿Ves? Y esa gente Pues a mí Me transmitió Esa pasión Y le estaré Eternamente agradecida A ese señor Vale Pues yo tengo Una cuenta De Twitter Que aparte De quejarme De la vida Que me encanta Quejarme De la vida Es otra de mis pasiones Pues a veces Intento hacer Cosas chulas Y tengo un hilo De películas Escenas de películas Que hacen referencia A ciertas obras de arte Porque tuve Un buen recibimiento En ese hilo En realidad O sea Yo creo que ha sido De las mejores cosas Que he hecho Aparte de un meme Que hice sobre Bernini Pero que me parece Patético A mí se me hizo boda Lo de Bernini Bernini isn't No sé Pues voy a trasladar Todo ese conocimiento Aquí A Youtube Porque Sí Ampliaron los caracteres De Twitter Pero no me vale No me vale O sea Yo necesito poder Hablar ampliamente Sobre lo guay Que es verte una escena En una película Y que digas Joder Es que es ese cuadro You have my attention now You have my interest ¿Sabes? Es que una película Pues muy bien que esté Si no tienes referencias A la historia del arte Pues chica No me interesa tanto Es que ver esa simbiosis Artística Dos artes Diferentes Mezclándose entre sí Uniéndose Ver como el director Te quiere hacer llegar Un mensaje A través de Un arte Completamente diferente En realidad Están súper unidos Porque al final Son imágenes O sea El arte Simplemente es imagen Bueno La música no No vengo aquí a hablar de música O sea Para eso os vais a Jaime Altozano Es que además No os voy a engañar O sea Lo mejor de todo Es ver como mi carrera No queda relegada A un simple Y puñetero museo Porque es que Vale Sí que los museos molan Los museos molan Pero vamos a ver No vamos a ir de culturetas Por la vida Si un día estás aburrido En tu casa Y no tienes nada que hacer ¿Me voy a ir a un museo? No No me voy a ir a un museo Me voy a ver una película O me voy a ver una serie En mi sofá Que para eso tengo un sofá Entonces que se junten Ambas corrientes Me parece Una verdadera fantasía Y hay mucha gente Que no se da cuenta De esas cosas O sea Hay mucha gente Que no me da referencias Para eso estoy aquí Para abriros los ojos O sea Yo creo que el arte Puede llegar mucho más lejos Si la gente se diera cuenta De que hay un montón de películas Que dan referencia A obras de arte Vale Algunos de los ejemplos Que os voy a mostrar Son auténticas referencias A obras de arte A las obras de arte Con las que voy a comparar Esas imágenes de las películas Y algunos no tantos Algunos No sé si me los he sacado De la manga O simplemente se parecen O son un poco más sutiles Pero es que me da igual Porque son iguales O sea Es que lo vais a ver Vale Pues este primer ejemplo Que os voy a enseñar Fue el primero que vi Y por eso es mi favorito Porque además es muy muy sutil Es que gracias a esta referencia Me di cuenta de todo Lo que me estaba perdiendo En el cine Y es que vais a flipar Porque desde entonces Yo creo que no hay Una sola película Que vea En la que no encuentro Una referencia artística Vale Pues aquí tenéis Shutter Island De Martin Scorsese No sé cómo se pronuncia Vale Pero es que me da igual De 2010 Que yo la comparo Con el beso de Gustav Klimt De 1907 1908 Es que No me digáis Que no se parece Yo creo que lo mismo Esta no es una referencia real Pero a ver Es que a mí me recuerda Muchísimo a este cuadro Que es una preciosidad La noche estrellada Está como muy rayada ya Sabes Es como top Que lo he visto Además pintan Cualquier superficie existente El beso de Gustav Klimt Es que nunca va a haber Suficiente beso de Gustav Klimt Es que ya no solamente Es la postura de los personajes Y de cómo DiCaprio Consigue transmitir Esa ternura De abrazar a Michelle Williams Es que son los colores O sea El filtro de la imagen Son todos cálidos Dorados Marrones Y no me digáis Que ese vestido Que lleva Michelle No es que al cabal del cuadro O sea Es que Es que incluso Ese confeti Que hayendo por toda la habitación Es igual O sea A mí me recuerda A ese prado floral Del cuadro Vale Me transporta Ese pequeño manto De vegetación En la parte inferior Del lienzo Vale Esa frase Como que me ha quedado Súper bien ¿Cómo inclinan Los cuellos Hacia la derecha? Es que Vamos Que cualquiera diría Que Klimt Fue a buscar Sus modelos A Hollywood Es que yo me lo creo Vale Otra que me gusta bastante Es esta Les De verdad Es Dunkerque De Christopher Nolan De 2017 Y yo lo comparo Con Caminante sobre el mar De nubes De Caspar David Friedrich Friedrich O como lo queráis decir Porque es que me da igual De 1818 Vale Pues no la ni casualidad No pueden ir en la misma frase Esto es una referencia Como que me llamo Lucía O sea Es que por un lado Está el plano estético ¿Vale? O sea Vamos a empezar por el plano estético Porque luego hay más El plano es el mismo Es un hombre de espaldas Frente a un paisaje rocoso Y nublado Con una serie de sombras En el fondo Que no sabemos muy bien Que no sabemos muy bien A qué pertenecen Muy difuminadas El mar está enfurecido O sea Es que el mar Aparecen las dos Y los colores también Son pálidos Fríos Azules Es que luego por otro lado En mi opinión Muchísimo más interesante Está el plano narrativo Que eso ya es como Vale Nolan Lo he captado Que no podía ser de otra manera Al sol no podía elegir otro cuadro O sea Tenía que ser El cuadro del romanticismo Por autonomía O sea Es que recordemos El contexto En el que se pinta ese cuadro Hablemos de romanticismo ¿Vale? Del despertar de lo sublime Del miedo a lo desconocido De la inseguridad Ante la inmensidad del mundo Del agobio existencial De dónde venimos A dónde vamos Quiénes somos Todo eso Todo eso es el romanticismo ¿Cómo hemos llegado aquí? O sea Es que básicamente What the fuck Ahora qué ¿Qué pasa? Pero es que todo eso Son las mismas preguntas Que si haría un soldado Durante la segunda guerra mundial O sea Por lo menos yo me las haría Si fuera un soldado De la segunda guerra mundial Estamos atrapados en una playa Estamos rodeados de El enemigo No hay escapatoria Posible O sea Que estaba el mar Y punto Y ellos Ahora qué Now what No sabemos qué vamos a hacer Pero yo ahora me pongo aquí A contemplar La inmensidad Del océano ¿Por qué? Porque me siento pequeño Estoy agobiado No sé qué va a ser de mí Somos soldados Somos simples números Simples bajas No importamos nada Por lo menos eso Es lo que nos parece ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué queda ahí fuera Para nosotros? Es que What the fuck Que sí, que sí Que me vas a decir No, es que no lo hagas muy comercial Vale, pues Ok, ok Es que viva el capitalismo ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Me encanta lo comercial Es comercial para algo Para que le gusta a todo el mundo Y se le gusta a todo el mundo Pues chico No me parece algo malo Me parece algo admirable ¿Que no, 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 no es comercial? Pues ¿Amen? ¿A no, no, no? No, pero es que se explican mucho Esas películas Vale, sí ¿Y a esto qué? ¿A esto qué me decís? O sea A ver Es que en películas comerciales Metan referencias al romanticismo ¿Qué me vais a decir ahora también? ¿Que el romanticismo es comercial? Pues mira Vale, he visto esta película Un par de veces Y la verdad es que No soy muy fan Porque me parece un poco creepy O sea, me parece un magistral Todas las referencias Que tiene a la Nouvelle Vague En cuanto al cine y tal Pero en cuanto a storyline Me parece un poco ¿What? Pero no solamente se quedan referencias A el cine Es que también hay referencias A las artes plásticas, ¿vale? En concreto una escultura Es que menuda referencia O sea Voy a poner la versión censurada No soy muy balcota rock en Youtube Y no quiero montarla Con mi primer vídeo A mí la pose No me termina de convencer del todo Pero vamos Que la referencia es clara O sea, con las otras dos Podrías decir Bueno, pues No creo que sea una referencia Pues es que esta lo es Pero es que lo mejor es el efecto Que consigue Al ponerse los guantes negros Que se fusionan con el fondo Porque el fondo es súper oscuro O sea, es completamente negro Y parece que no tiene brazos Entonces Ese efecto Me parece una fantasía No sé No sé qué os parece a vosotros Pero a mí me parece Maravilloso Además A ver Seamos sinceros ¿Quién mejor que Eva Green Para representar a la diosa del amor Y la sexualidad? O sea Y belleza Es que sinceramente Daba igual Guantes que no guantes Que referencia que no referencia Censura que no censura Es que Eva Green es afrodita Y ya está Es que ahí no me podéis quitar la razón Me digáis lo que me digáis Es que no me vais a convencer Por cierto Es la única referencia Que he encontrado Sobre una escultura Por ahora Así que Chapo Ahora tenemos El laberinto del fauno De Guillermo del Toro 2006 Y Saturno devorando a su hijo De Goya 1819-1823 Sé que llevo un poco tarde Para esta película ¿Vale? Pero es que yo la he visto hace muy poco Y la verdad es que me flipó O sea Me parece una bomba Es que hay mucha gente Que me dice que Es un poco desagradable esta escena Pero esa gente Me parece un poco out De la vida No me vais a creer Pero hay gente que piensa Que el cuadro de Goya O sea Goya Es desagradable Es que yo no sé Yo no sé Que narices le pasa a esa gente De verdad Es que para empezar Es maquillaje Que es verdad Que da un poco de grima Pero es que Jolín Eso es lo que intentan Dar asco No pretende ser un peluche Entrañable y achuchable O sea Pretende dar Ser viscoso Un monstruo Frácido Arrugado Dar muchísimo miedo Es que no es como Os imagináis Un monstruo vosotros Pero yo agradable La verdad Que de verdad Me pone malísima Porque la gente Que se queja De este cuadro No sé O sea Este Goya Este Goya El Goya oscuro De las pinturas negras Es el mejor Goya de todos ¿Vale? O sea Podría hacer un vídeo Solamente hablando de Goya Y el tenebrismo Por ejemplo El Goya atormentado Es el que me llama a mi la atención El otro Goya El de los fusilamientos Pues vale Pues tengo un montón de fusilamientos A lo largo de la historia del arte Es que los fusilamientos Me dan igual Me dan igual Que sean el 3 de mayo El 2 El 8 El 16 Es que no me importan Los fusilamientos Me importa Saturno Comiéndose la cabeza De su hijo Me importa el dibujo De un perro Me importa el aquelarre Esas cosas Esas cosas son las que molan Bueno pues la escena Está plagada de alusiones De mitos De Cronos O Saturno Como quieras llamar Bueno básicamente El mito Va sobre que Saturno por miedo A ser destronado Por uno de sus hijos Se los empieza a comer Vale Y los mata En fin Las típicas movidas Entre dioses Vale es verdad Que cuando me puse A estudiar la escena Como ya la conocía De antes Me fijé mucho Más que en las otras Que las descubrí Un poco así Como por casualidad Y me di cuenta De que en la arquitectura O sea En la sala En la que se celebra Ese banquete Con el hombre pálido El hombre viscosín Pues aparecen Una serie De medallones Que van explicando El mito de Cronos Y está muy bien explicado O sea En realidad son Referencias mucho más Grandes Que la propia escena En la que se come La cabecita De el pobre hada Para que sepáis Que es que en realidad Guillermo del Toro Me parece fascinante Y me parece que Tiene un montón de referencias Súper chulas No solamente hacia Goya Sino a la mitología Todo Me parece Me parece genial O sea Respect A Guillermo del Toro Vale breve parón Para deciros Que estoy aquí Editando el vídeo Y mientras estaba Buscando fotos Para la escena Del laberinto del fauno He encontrado Otra referencia más Al romanticismo Como siempre Os la dejo por aquí Para que sepáis Cuál es Aunque no la comente Es el cuadro De John William Waterhouse De 1889 Y me parece maravilloso O sea Es que está plagado Del romanticismo Las películas Es genial Luego tenéis Melancolía De Lars von Trier 2011 Y yo lo comparo Con Ophelia De John Everett Milley No sé cómo se pronuncia Otra vez Como siempre 1851 No soy muy fan De este señor La verdad O sea Tiene Mete cosas muy rarunas En sus pelis Pero hay algo Hay no sé qué Algo que me hace Bueno pues oye Lo respeto Sabes Tienes No sé Mi admiración No mi gusto Pero Te lo curras Por lo menos Voy a confesar Que es la única De la lista Que no me ha llegado A terminar La película He llegado a ver La referencia Y una vez he visto La referencia Pues oye Es que a ver Sinceramente Me parece un tostón Que queréis que os diga O sea Es que Aparte la referencia Sale ya En la intro Que la intro Cultura como 7 minutacos Y es todo igual Y habrá un montón De referencias Y será súper chulo Pero pues a ver Yo no tengo cultura Para captar Toda esa información Y me parece un tostón Un coñazo Así que yo la quité Pero aquí tenéis La referencia Porque la referencia Me parece Fantástica Es que esa introducción Te hace pensar En plan What Qué coño estoy viendo Todos sabemos Que Ofelia Pues era Súper enamorada De Hamlet ¿Vale? Porque si no habéis leído A Shakespeare Me parece mal Pero es que si no habéis leído Hamlet Me parece aún peor Porque Hamlet es No sé El club de la comedia De la época ¿Sabes? A ver A Ofelia se le notaba Que Hamlet era su crush ¿Vale? O sea Era un canteo Acaba suicidándose Tirándose al río Porque no sabe nadar Y pues se muere Y la película Pues refleja esta escena A ver No es ningún spoiler Porque Hamlet Lo siento mucho Pero es que la obra Tiene más años Que el cagar sentado Entonces Pero vaya Que en esta escena Pues mira Pues vemos a Kristen La vemos en el río Vestida de novia Entonces pues Ella representa Esa novia Melancólica ¿Sabes? O sea De ahí el título O sea Que no hay más Es simplemente eso Y se deja llevar Por el río de la vida Hasta su desembocadura Que es la muerte Y de ahí Ofelia De ahí la referencia Ofelia Y de ahí la referencia De Shakespeare en Ofelia Así es que Ya está Vita flumen Todos vamos a morir Nos tenemos que dejar Llegar por la corriente Del río No hay más Eso es lo que Shakespeare Nos quería decir Ser o no ser Es que está clarísimo Que a ver Que lo mismo Yo me estoy inventando Todo esto ¿Sabes? Pero me parece Una metáfora Súper chula Pues ya está Ya tengo Mi primer vídeo Lo que cuesta A veces Ponerse a hacer Las cosas Es que Pasiones Pasiones Es que si no te apasiona Bueno pues Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido Cosas Que tengáis Cosas nuevas Con las que daros El pisto Con los colegas Lo mismo Son datos irrelevantes Para vuestra vida Pero chicos Pues si podéis Ligar por Tinder Gracias a mí Es lo que os lleváis Y nada Espero que sea El primero de muchos Porque la verdad Tengo un montón De ideas Se me van acumulando ideas Y necesito grabar más Así que me tenéis Que petar a interacciones Todo eso de Me gusta Compartir Y comentar Y toda esa mierda Pues ahora es que Lo digo otra vez Por si no ha quedado Claro al principio Ah Y por supuesto Os tenéis que suscribir Hay un botón rojo Que pone suscribirse O algo así Yo por ahora Ya cumplido Así que nada Ya nos veremos